Este es un proyecto que incorpora a nuestras comunas vecinas, que es Concon y Puchuskabí, a raíz de que compartimos características físicas y sociodemográficas, y a raíz de eso es que hoy en día van a participar directamente en esta convocatoria que se va a realizar a los ciudadanos de estas tres comunas, incluyendo la nuestra, de participar en este proyecto que tiene por objetivo la inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces hoy día citamos a nuestras uniones comunales de juntas de vecinos, para que ellos se vayan ya introduzando de qué se trata esta iniciativa, que contempla dos grandes encuentros acá en la Comunidad Quintero, que más adelante vamos a ver las fechas, con la participación de las propias personas con discapacidad de sus territorios comunales, con los actores, entre ellos los dirigentes vecinales, y también con los actores locales, incluyéndose alcaldes, concejales, y también los jefes de los distintos servicios que prestan atención a las personas con discapacidad. Así que contentos, tenemos una excelente convocatoria de parte de nuestros dirigentes, y están llanos a poder colaborar y tener el éxito que esperamos de este proyecto, que en definitiva queremos también traspasar nuestra experiencia como Municipal de Quintero, en esta temática de la inclusión de personas con discapacidad a nuestras comunas vecinas, para al fin y al cabo lograr una especie de convenio de colaboración, ya sea a través de los propios municipios, o directamente con las organizaciones que dirigen las uniones comunales de las comunas de Concon y Puchuncabé.